Muy orgulloso de mis raíces campesinas, montuvias, estoy identificado con el pueblo montuvio. Estimamos que el 10 de agosto es un motivo de celebración y debe ser también de reivindicación para todo el pueblo montuvio que queda en lo que es Zancán y comunidades aledañas. En el año de 1565, las nueve parcialidades indígenas fueron reducidas justamente por orden española. Entonces, las nueve comunidades indígenas fueron reducidas, como repito, en la comunidad de Lanchán. Es allí la fundación, el origen justamente de Jipijapa. Fue fundado con el nombre de San Lorenzo de Jipijapa en honor al santo mártir que tiene la Iglesia Católica. Entonces, con el paso de los años, indudablemente es conocido, fue trasladado a la ciudad. Solamente quedó la comunidad de Lanchán. Se resistió a ser trasladada justamente porque estimó que en ese lugar todavía cumplían algunas expectativas. Ha ido creciendo, se ha ido multiplicando, se ha ido identificando y estimo que es hora de que la estructura estatal esté entendiendo de que necesita adoptar una nueva categoría geopolítica, adopte ya la condición de parroquia rural, la octava parroquia rural que necesita Jipijapa. Que el progreso y desarrollo de Jipijapa, y dado que la zona maicera, gran parte de la zona maicera de San Can, es justamente la que sostiene en parte la economía de Jipijapa. Por ave motivo, la caficultura comenzó a decaer. En la década del 80, para acá hubo un declive debido a algunos factores, la falta de apoyo estatal, las enfermedades, depende, indudablemente, depende en gran parte de su economía de la producción maicera. Es justamente, como indico, reivindicar a toda esa zona que significa de progreso y desarrollo.